Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mi, bonita Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal Es una ciudad cuyo futuro lo vive uno todo el tiempo porque las multitudes son el futuro Y el presente de la ciudad Y entonces uno sabe que ya tocó su techo histórico Sabe de los inmensos problemas del agua, de la vivienda, del abastecimiento De la contaminación, de la inversión térmica Y entonces está viviendo todo ese futuro y a la vez sabe que no lo puede agotar Y que no lo puede llevar ese futuro a la desesperanza porque la desesperanza ya está aquí Todas las sensaciones que tu puedas prever para este futuro estrepitoso Donde ya llega el momento en que el desplazamiento sea, donde hay el embotellamiento humano Que es a lo que supongo que se va No te es fácil sentir que estás de alguna manera vislumbrando situaciones apocalípticas O ya instalado parcial pero inexorablemente en situaciones apocalípticas Uno tiende a pensar que lo terrible vendrá Y cuando te estás moviendo ya en zonas de lo terrible Y ves como la gente se adapta, se desarrolla, organiza sus anticuerpos Logra dentro de todo buscar la humanización de este desastre urbano Encuentras ahí una señal muy clara de esa junta de la esperanza y la desesperanza que marca la Ciudad de México Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! Esa condición en la Ciudad de México de vivir a la vez el presente y el futuro es para mil momentos extraordinaria ¿Crees que se vaya a acabar el problema de la contaminación? Es cosa de poner todos un poquito de su parte pero yo creo que totalmente no se va a acabar ¿Pero te va a poner mucho peor? Tal vez ¿Te da miedo o te preocupes? Pues la verdad es que los mexicanos cada vez aguantan más la contaminación Ya estamos acostumbrados Ya estamos acostumbrados ¿Y qué te debe la Ciudad de México? Yo básicamente la Ciudad de México me debe una persona más porque eso es de lo que necesita Es una ciudad tan aislada demográficamente que ya el hecho de una persona más es una contribución notable Y yo creo que me puedo calificar de contribución notable a medida en que soy una persona más ¿Qué le debes a esta ciudad? A ver, cualquiera de la ciudad en donde vive le debe todo y no le debe nada Le debo el sentido escenográfico, le debo el gusto por las multitudes Entonces le debo la certidumbre de que mis amigos ahí están Basta con que marque el teléfono y me resignen a verlos Le debo las oportunidades de ver cine Le debo la impresión de que si me quedo en mi casa viendo televisión estoy de alguna manera legalizando mi entierro Y perdiendo lo que ahí está afuera que quién sabe qué es Le debo los miedos, le debo las alegrías y le debo el moverme aprisionado en mis frustraciones como si estuviera en el metro a las horas pico